que era chistoso porque yo decía, bueno, pues era un chavo que dijo, te entregabas, no pensabas tanto, entonces yo decía, bueno, si me toca actuar, pues perfecto, el director ahí me dirigía, no sé qué, y de repente empezaron a acercarse los directores y me decían, oye, no te has dedicado, tú estudiaste actuación, le dije, no, bueno, me lleva y me dice, este, Cobo me dice, ok, quédate aquí estudiando ahorita, y yo, no, 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 yo me asusté, yo dije, no, yo no puedo, o sea, yo tengo que regresar a estudiar a Chile, tengo la mitad de la carrera andando, o sea, no, no, y así empezó mi carrera, o sea, de la nada, yo no pensaba ser actor. ¿Y luego te volviste a casa? Me volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó, se me empezó a dar cuenta que yo ya estaba durmiendo en su casa todo el tiempo, y yo le decía a Mitch, ¿qué onda? Yo ya no quiero estar con una maleta todos los días, o sea, ya no tengo 15 años, le dije, o sea, vámonos a vivir juntos, órale, va. Nada más bajo, me muevo la risa, soy su cómplice, y digo, ya, un ratito nada más, y esto lo va a ver Mitch y se va a morir. No te enojes, mamacita. Y le hago ya, un ratito, venga, y la curruca acá. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, es un placer para nosotros que esté aquí en la casa, y que nos reciba ahí donde está, y que escuche las entrevistas, y que opine, y fíjense que hoy les tengo un invitado muy especial, y que nos va a decir varias cosas que tenemos ahí, que hemos visto en redes, pero ¿qué nos va a decir la verdad? Ya les he dicho que todo lo que lean y todo lo que escuchen, no todo es cierto, pero bueno, es actor, él es modelo, es chileno, lo han visto en televisión, lo han visto en cine, y en México está el del 2007, si no me equivoco, y pues ha hecho una carrera en la televisión, en diferentes cadenas y también en series. Nosotros lo recordamos en el papel de Tilapia, en Enemigo Íntimo. Y bueno, pues por supuesto en El Señor de los Cielos, y ustedes lo han visto en muchas telenovelas de Televisa, y hoy nos acompaña aquí Matías Novoa. Bienvenido Matías. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo te fue a temblores, cómo te fue a temblores en esta ciudad? Mira, fíjate que vengo de un país que tiembla por lo menos dos veces a la semana. ¿Cómo crees? Sí, Chile es un país también que toca mucho temblor, entonces desde chiquito nos entrenan para eso y ya es como algo del día a día. Es muy chistoso porque estás tomando un café con algún amigo y así, y es, ah mira, está temblando, espérate, ya. Oye, entonces, ¿qué onda? Y así, entonces como que ya vengo un poco preparado. ¿Y la gente no se pone así pánico como aquí en México? Bueno, es que aquí en México han sucedido cosas. No, han sucedido cosas, creo que sí, lamentables, que se han caído de edificios, no es menos, ¿no? Que se caiga un edificio completo y se muera gente, pero no, allá se mantiene la calma, es un país sísmico, entonces creo que también hay mucha, se fija mucho cómo se construyen los edificios, los edificios, casi todos son hidráulicos, son antisísmicos, entonces hay una cultura sísmica. Pues sí, y tiene que haberla. Bueno, tú naces en Valparaíso. Yo nací en Valparaíso en el año 1980. Bien chavito. ¿Y quién es conformar en tu familia? Están mis papás, tengo dos hermanos, yo soy el mayor, después viene una hermana y mi hermano, chico. Así que yo soy el que doy el ejemplo. Oye, ¿y qué te dio por dedicarte a la actuación y al modelaje? Yo, pues la verdad, nunca pensé que me iba a dedicar a esto. O sea, yo era un niño normal, o sea, nunca me llamó la atención nada artístico. Era muy sensible, sí, desde chiquito. Y siempre yo me sentía como diferente a los demás. O sea, habían cosas que yo me quedaba como más pensando. Analizaba más, me tocaba más mis fibras y compañeros que no. Entonces mi mamá me decía, no, pues que tú eres más sensible y no sé qué. Bueno, y ahí quedó. Yo estudiaba normal, no sé qué. Me empecé a dedicar al modelaje. Por casualidades empecé aquí en México, porque tengo familia aquí en México. ¿A poco? Del 73 o 72 o 71. Ah, cuando lo de Pinochet. Sí. Unos años antes, creo que se vinieron a vivir los primos de mi papá, que ya estaban chiquitos. Es el hermano de mi abuela, por parte de papá. Se vinieron a vivir acá, entonces crecieron aquí. Ellos llegaron con 15, 16, 17 años y así. Son cinco hermanos. Y entonces yo venía mucho a México. Desde el año 2000 empecé a venir mucho. Y ahí empecé el modelaje, de la nada, porque yo necesitaba trabajar. Yo me quise quedar aquí un par de meses para descubrir México un poco más. Y tenía que trabajar. Y por mis tíos y por mis contactos, me metieron al modelaje con un productor de moda, Hans Mesa, que todavía me acuerdo de él. Él es un productor de moda en Puebla. Y me dijo, no, pues que tú puedes modelar. Y yo, no, es que yo nunca me morí de miedo, de susto. Y aparte yo soy súper tímido. Entonces dije, no, yo no puedo desfilar. Las fotos, cada vez tranquilo, te hago un book de foto y después te ves y ves si funciona o no. No, me hizo el book de fotos. Yo no me reconocía con producción de moda. Y de ahí empecé. Entonces empecé aquí. Y de ahí yo estaba ya estudiando en la universidad. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando ingeniería en turismo. Ah, en el igualito que en la actuación. En el igualito. Y entonces me regreso. Yo ya había hecho un par de trabajos aquí. Y me regreso con eso y dije, me iría a dedicar a esto, ¿no? Entonces empecé a trabajar paralelamente que yo terminaba la universidad. A todo esto yo estudiaba en Viña del Mar. Y tenía que viajar a los castings en Santiago. Que en Santiago se movía todo en la parte de modelaje mucho más fuerte, ¿no? Capital. Entonces así estuve dos años. Y empecé a dedicarme mucho al modelaje. Me empezó a ir súper bien y empecé a hacer mucho comercial. Yo decía, pero ¿por qué me llaman tanto para los comerciales? Y me tocaba mucho actuar en esos comerciales. Ay, caray. Que era chistoso porque yo decía, bueno, pues era un chavo que dijo, te entregabas, ¿no? No pensabas tanto. Entonces yo decía, bueno, si me toca actuar, pues perfecto. O sea, el director ahí me dirigía, no sé qué. Y de repente empezaron a acercarse los directores y me decían, oye, ¿no te has dedicado? ¿Tú estudiaste actuación? Le dije, no. No, para nada. Yo nada más modelo y ya. Deberías hacerlo porque la cámara te quiere mucho. Y me quedé con eso, ¿no? Y dije, ok, me podría dedicar a eso. Y en eso, en un viajo de Nuevo México, y mi tía, que quizás la conoces, es Susana Wals, que trabajó muchos años en Televisa. Esa es la prima de mi papá. ¿A poco? Sí, son primos hermanos. Trabajaba en Televisa en ese momento y me dijo, yo te presento a Cobo. Ay, el señor Cobo. Sí, yo tenía 20 años, 21 años. Y yo le dije, no, espérate, no. Bueno, me lleva y me dice, este Cobo me dice, ok, quédate aquí estudiando ahorita. Y yo, no, 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 yo me asusté. Y dije, no, yo no puedo, o sea, yo tengo que regresar a estudiar a Chile, tengo la mitad de la carrera andando, o sea, no, no. Este, no, si te quedas aquí te va a ir súper bien. Bueno, cuento corto, me regreso a Chile, dije, no, es el momento. ¿No te arrepentiste? No, porque todo sucedió como tenía que suceder. O sea, me regreso, terminé la carrera, empecé ya súper fuerte el modelaje y cuando decidí, y me quedé con eso ya de estudiar actuación, pero dije, tengo que estudiar en México, entonces. ¿Y tú ya no te dijo nada de que te regresaras? No, mi tía siempre me decía, te están esperando, te están esperando, te están esperando. Ah, ok, o sea, como que mantenías el contacto porque estabas allá. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y entonces el 2007, pasaron unos años, en el 2007 yo ya me titulé y dije, me tengo que ir de Chile, o sea, es el momento de irme a México. Ya tenía una agencia también de modelos aquí, entonces yo ya llevaba dos años viniendo a hacer campañas acá y dije, es el momento de irme y de ver si estudio actuación allá. Ahora, o sea, me vengo el 2007, en marzo, hice audición para la otra televisora. ¿Para Azteca? Para Azteca, y me dijeron, no, pues te queremos, estudia con nosotros. ¿Qué fue lo primero que hice? Ah, en el Cefat. En el Cefat. Y ahí me quedé estudiando dos años, al año y medio ya empecé a salir novelas, y así empezó mi carrera, o sea, de la nada, yo no pensaba ser actor. Y nunca volviste a buscar al señor, ¿cómo? No, y fíjate que los tengo que ir a saludar porque ahora ya estoy en Televisa, llevo dos años ya que pasa el tiempo, y ha hecho, ya va a ser la cuarta novela que va a empezar ahorita, que ya empezamos a grabar, de hecho, y nunca más lo vi, o sea, no sé si se recordará a mí, bueno, seguramente conoce a Susi y a Toño Acevedo, que era su esposo. Toñito, cómo no. Toñito. Bueno, ellos son mis tíos. A poco, mira qué chiquito es el mundo. Ahora, ¿estuviste también en un reality? ¿Estuviste en la isla? Estuve en la isla, en la Azteca. Bueno, ahí empecé, terminé de estudiar en el 2009, a ver, ¿2009? Sí, 2009. Empezaste ahí en novelas y ya ahí estuve trabajando, no paré de trabajar hasta el 2012. Hice una serie también ahí en Azteca que se llamó La Teniente, que le fue muy bien, que era la primera serie que se fue a plataforma, que fue Netflix, porque estaba recién apareciendo Netflix en 2011-2012. Y de ahí me sale el reality. Estuve en la isla, que es un reality de supervivencia. Maravillosa la experiencia. Me encantó. Viví cosas como, no sé, desconectarte de todo el mundo donde vives de celular, tecnología, preocupaciones y todo. No, me enfoqué en lo que estaba en el momento, día a día. Viví otra experiencia, muy bonita. Me fui muy bien. Bueno, no tan bien. Me hubiera gustado que me fuese. Sí me hubiera gustado ganar, pero me ocurrió que me pegué la costilla, me tuve que salir. Y estabas con Ferca, ¿no? En ese reality, no. Después hicieron la revancha, que también fui, que fue después de tres años de la primera vez. Y ahí estaba Ferca. Bueno, y seguí trabajando en Azteca. Ahí estuve diez años. O sea, fue mi casa diez años. Y luego de ahí, ¿cómo es que vas al Señor de los Cielos, a mi amigo íntimo y a hacer otro tipo de historias, digamos? Ya en… Completamente diferentes. En el año 2017, Azteca decide no seguir produciendo ficción. Y mi último proyecto ahí fue Nada Personal, que fue el remake. Y de ahí terminé ese proyecto y dije, ok, ¿qué hago? Y yo me fui a Francia a estudiar. Estaba estudiando francés. Y dije, bueno, lo que salga, ¿no? O sea, aquí me entrego la vida. Se cerraba un ciclo con Azteca. Y cuando estoy en Francia, estoy en París, habían pasado dos semanas y me llama Ricardo Cueto, un productor, y me dice, oye, te quiero para una serie en Telemundo. Yo, ok, ¿de qué se trata? Me dice, no, pues esto, esto y esto. Le dije, órale, va. Yo voy. Nada más estoy en París. ¿Qué hago? Tengo un curso pagado por un mes y medio, casi dos meses, me iba. Y me dice, no te preocupes, vente, acá arreglamos, no sé qué, y me regreso. Y aquí filmamos una serie, una superserie, completamente diferente, filmada en cine. Se filmaba menos… Los horarios eran igual pesados, pero eran menos escenas, muy bien cuidado, una producción espectacular. Y me fue muy bien. Enemigo íntimo. Enemigo íntimo. Y de ahí ya Telemundo me agarró. Me dijo, no, no te vayas. Y dije, ok, y me vuelvo a ir a París. Después de ese proyecto dije, bueno, hago este proyecto y me vuelvo a ir a estudiar. Llevaba también tres semanas, me llaman, necesitamos para El Señor de los Cielos. Yo, ¿cómo? Yo pensaba que me estaban llamando para la segunda temporada de Enemigo íntimo. Y yo les dije, no, espérate, ¿cómo? O sea, yo, Enemigo íntimo sí la hago porque es mi proyecto que yo empecé, pero me estás pidiendo… Luego con Fernanda Castillo. Exacto. Y me dijeron, no, es que te necesitamos ya. Estaban a mitad de las grabaciones, ellos tuvieron un problema con el protagonista, así que yo tenía que entrar a salvar el proyecto. Y yo dije, híjole, yo no sé si me la… o sea, no sé si voy a ver, o sea, si voy a soportar eso. O sea, imagínate la responsabilidad para mí. No, que sí, te apoyamos. Bueno, no sé, las cosas que hace uno, ¿no? Digo, ya, me vengo. Me vine de nuevo y empecé El Señor de los Cielos. Y ahí terminamos, yo entré a la mitad de la sexta temporada, la terminamos bien y empezamos en la séptima. Y ya después de la séptima trataron que yo estuviera en la octava y yo ya estaba con Televisa. ¿Y cómo es que llegas a Televisa, Matías? Por lo mismo, o sea, dejo Telemundo y… ¿Pero dejaste Telemundo porque ya no quiero o porque andabas buscando otra? No, lo que pasa es que también se cruzó la pandemia y entonces yo estaba con una exclusividad en Telemundo y Telemundo dijo, no, pues vamos a quitar las exclusividades porque ahorita no vamos a producir. Y dije, ok, perfecto. Y quedé libre. Y ahí fue cuando hice… Fue en el momento perfecto porque empecé a hacer series en Netflix. Hice dos series en Netflix en ese momento. Me salió la película también, que era para Amazon. Entonces, creo que fue el momento perfecto dejar Telemundo. Y ahí, cuando yo estaba en ese proceso haciendo esas series, me llama Osorio Juan y me dice… No, primero fue con Rosy, que me hice una participación en Vencer el pasado. Hice una participación y luego me llama Osorio y me dice, quiero que protagonices aquí con Mitch, que ahí fue cuando… No la conocí ahí, pero fue nuestro segundo proyecto juntos. Y ahí empecé en Televisa. Y ahorita estás de nuevo con Juan Osorio. No, ahorita estoy con Giselle. No, estás con Giselle González. Con Giselle González. Y de todos los trabajos que has hecho hasta ahora, ¿cuál es el que más… el que te ha dejado… porque te faltan muchas cosas por hacer, pero ¿cuál es el que te ha dejado más… ¿cómo se puede decir? Más a gusto, más tranquilo y que ha estado al mismo nivel de tus expectativas? Yo creo que enemigo íntimo. Yo creo que fue un… fue un cambio ahí. Fue un proceso donde dejaba atrás Azteca, dejaba atrás proyectos con ellos y empezaba con otro, empezaba para otro público, porque aunque no quieras es público latinoamericano, pero viene de Estados Unidos, entonces es diferente. Hay de todas las culturas latinas, pues. No es solamente para el público mexicano. Entonces fue como ya una… expandir un poco la carrera, ¿sabes? Y tener un… y tener también… me tocó un papel que fui afortunado, donde pude meterme cuando así… de esa manera deliciosa que los actores siempre queremos. Entonces fue súper interesante ese… ese viaje, en ese proyecto. proyecto. ¿Y el acento, Matías? El acento lo trabajé en Azteca, este… en Telemundo no me exigían tanto acento, porque… sí, neutro, pero… si se me salía, pues como… Es que se comen las vocales. Sí. Entonces… no, y en Telemundo pues hay cubanos, venezolanos, este… pues hay de todos. Entonces no te… no es tan así. Y ahora las novelas, pues… te vas acostumbrando, lo cambias. Ya eso como un… como un chip. Un switch. Sí, estás así. Te picas un botoncito y ya está. Ahora, cuéntame una cosa, porque veo en redes y buscando información tuya, y que te casaste bien jovencito a los 21, y luego que te divorciaste, y luego que… pero se apellidaron igual, Castillo, y luego que no. Entonces mejor cuéntame tú la historia para saber exactamente qué fue. Me casé a los 25 años, la primera vez. ¿En Chile o aquí? En Chile, ¿no? En Chile. En Chile me casó, estaba muy chavo, antes de que… antes de venirme a México, ya había… ya había visto cosas acá, ya había hablado con Cobo, o sea… sí, me casé muy chavo, con toda la ilusión, y pues nada, me faltaba mucho por recorrer a mí, mucho por recorrer a ella, y las carreras hicieron así, mis objetivos hicieron esto y los de ella para otro lado, pues si no… no resultó. Había que seguir caminando. Ella es cantante cubana. Ella… no, ella es cantante chilena. ¿Ves, te digo? Sí. Cantante chilena y se llama… Daniela Castillo. Daniela Castillo. Entonces tú te quedas aquí en México y ella se regresa. Y ella se regresa. Ahí fue cuando yo entré a estudiar azteca. ¿Pero todo en buenos términos? Sí, sí, la verdad que sí. Todo perfecto. Ella siguió con su carrera allá, ella buscaba también una carrera acá. Creo que no tuvo como la paciencia y a mí me salió la azteca y yo dije, no, este es mi camino. O sea, la actuación es mi camino. Lo sentí. Y ahí fue cuando hubo el quiebre y ya me quedé estudiando aquí y fue todo lo que te conté. Pero yo creo que entonces no era tanto amor, ¿no? Si no era como la juventud. Pues sí, son diferentes etapas. Etapas, ¿no? Sí, uno va madurando mucho. O sea, yo veo para atrás cuando tenías esa edad, 26. Y digo, híjole, todas las cosas que han pasado. O sea, todas las cosas que me han hecho madurar y todas las cosas que tuve que haber vivido y qué padre que lo viví para estar hoy aquí, ¿sabes? ¿Y luego te volviste a casar? Me volví a creer en el amor. Me volví a casar. Tampoco funcionó. ¿Pero cómo se llama la segunda? Isabela. Y es que ya te digo que hice apellida. Y Castillo también. La casualidad. Ya le cambiaste, ya le cambiaste. La casualidad. ¿Aquí en México? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Cuándo estabas en Telemundo? Cuando estaba en Telemundo. Y tampoco funcionó. En viajes, la carrera también, te dispersas mucho. En pandemia, hubo muchos factores ahí. No hubo comunicación, quizás. No sé, la vida. La vida. La vida. Y luego, ¿tu hijo? Mi hijo, sí. Mi hijo, mi hijo. Después del primer matrimonio yo me separo y empiezo una relación con la mamá de mi hijo. Y bueno, nace Axel. Y él es mexicano y nació aquí. ¿Y la mamá de Axel? Es venezolana. Es venezolana. Sí. Axel mexicano, tú chileno. Axel mexicano y yo chileno. Y él ya creció aquí, o sea, vivió aquí. Su mamá vivía aquí con él, sí. ¿Y yo por qué tenía la idea de que eras papá soltero? No, 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 no. Siempre. Es que siempre, yo desde que nació Axel, nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada. Y siempre crié a Axel solo. O sea, no tenía ninguna pareja. Era él y yo. ¿Y cómo platicas con Axel? ¿Cómo le platicabas desde que estaba chiquito? ¿Cómo era? Porque los niños luego preguntan. Sí. ¿Quién no saben? Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo, más allá de llevarnos bien por él, que lo amábamos mucho. Y como creció de chiquito así, nunca tampoco fue tan así de, pero ¿por qué no estás con mi mamá? Quizás alguna vez me lo dijo, pero es como muy maduro, como que entendió muy rápido. Y nos ayudó mucho que no nos separamos después de que tuviera seis años o algo así, porque les pega más. No, fue muy maduro para su edad. Siempre ha sido como muy, como que entiende mucho las cosas. Es como un señor, como un señor chiquito. Un señorcito. Sí. Ay, qué bonito. Sí, y así es, de verdad. O sea, es lindo, le gusta leer. Es muy, es muy, es muy artístico también, es muy sensible. Y es diferente. Yo lo veo como muy diferente a sus amigos de repente, que son como más toscos. Ya tiene 12 años, entonces está en la edad ya que empieza a los cambios. Pero él, bien, así como un señorcito, leyendo con sus videojuegos, es muy, le gusta todas esas cosas, este, hacer videos, editar. Es muy artístico. Y le gustaría a él, te ha manifestado ser actor o tiene inquietudes. Ahorita me empezó a decir que quería ser actor. Ya está en clases de música, ya ha tenido sus presentaciones. Acaba de hacer su festival ahora de fin de año. Como que poco a poco le va gustando. Es muy tímido, pero, pero, pero ahí va. O sea, ya tiene las ganas. Y tiene buena voz, le gustan los instrumentos, y también participa en el teatro de la escuela. Pues quién sabe, igual sí se convierte en un actor también. Oye, Matías, y luego te encuentras con Michel Reneau, que es el segundo trabajo donde están. Sí. ¿Y cómo es este encuentro? Porque yo me imagino que entre actores debe ser difícil mantener una relación. Sí, es, hay que tratar de no mezclar las cosas. Es muy fácil mezclarla porque el primer trabajo que tuvimos con Mitch fue una película que hicimos juntos, que se llamó Doblemente Embarazada, la segunda parte. Ya la primera la había hecho con Maite y en la segunda entraba ella, ¿no? Y, pues, yo quedé así. La vi y dije, órale. Esos ojitos. Sí, qué bella. Pero bueno, yo estaba mi tema de separación, ella estaba también en su relación. Pues no pasó más ahí. Y ahí ya no volvimos a hablar hasta que empezamos La Herencia, que fue la novela con Osorio, pero habían pasado dos, un mes y medio, dos meses de que terminamos la película y empezar la novela. Entonces no había sido tanto tiempo. Entonces estaba eso, seguía como esta onda, pero había muchas cosas que resolver todavía. Y fue hasta final, hasta después de que terminamos la telenovela que empezamos a salir. Terminó esto en fines de abril, no, mediados de mayo, y nosotros recién empezamos a salir a fines de junio, más o menos. O sea, pero siempre estábamos en contacto, teníamos mucha onda. O sea, siempre hubo mucha química. Y siempre estábamos pendiente de uno al otro. Nos queríamos mucho, éramos como muy amigos. Entonces, siempre yo le mandaba mensajitos. ¿Cómo estás, Mitch? Te extraño. Yo también, no sé qué. Y hasta ese día que empezamos a salir, ya nos separamos más. ¿Y qué es lo que tiene Michelle que te movió, Matías? Que dijiste, sí, sí quiero algo serio con ella. Es una niña muy linda, pero tiene a su hijo también. Entonces, ¿cómo...? Sí, bueno, primero la vi, cuando yo la conocí a ella, la vi con Marcelo. De hecho, estábamos filmando en Acapulco. Y cuando la vi con Marcelo, dije, ella puede ser la mamá de mis hijos. O sea, ella puede ser con la que quiero formar una familia. Así fue. Dentro de todo lo que yo estaba pasando, dije, no, pues, ¿cómo? O sea, estoy terminando una relación. Pero no sé, se me pasó por la cabeza. Y ahí quedó. Pero siempre me encantó desde que la vi. Y la empecé a conocer y es una niña muy linda, muy espontánea, con mucha energía, con mucha chispa, tiene una luz muy... O sea, ilumina todo, ¿no? Y entonces me encandiló. O sea, yo quedé así, me hipnotizó. Y hasta el día de hoy, sí, siempre la veo a los ojos y me sumerjo en sus ojos. ¿Y su hijo? También. Esa vez también que lo conocí a él, tuve un click también con él muy cañón. O sea, de llevarlo muy bien, de verlo tan lindo. También tiene un alma muy bella. Entonces, hicimos un click también cañón, cañón, cañón. O sea, de llevarnos súper bien. Y ahora, bueno, o sea, no nos separamos. ¿Y Axel y Marcelo? Se llevan muy bien. Están muy bonitos los dos niños. Sí, son divinos. Y ya parecen como hermanitos, como si fueran hermanitos. Tienen el mismo colorido, los ojos, ya se empiezan a conocer, a tener sus códigos entre ellos. Es súper bonito analizar eso, porque uno siempre piensa, yo siempre pensaba en tener el hermanito de Axel que fuera de sangre. O sea, nunca pensé tener dos hijos de diferente sangre, pero que se encontraban. Entonces, analizarlo desde afuera es como muy bonito cómo se va haciendo esa relación. Y estábamos en todo ese proceso y ahora se llevan muy bien. O sea, tienen sus códigos. Yo los observo mucho. Claro, de repente Axel se pone un poco celoso porque tengo un click muy fuerte con Marcelo. Y Marcelo tiene seis años y entonces está más chiquito. Está más chiquito, entonces está colgado a mí. Y jugamos y vamos acá. Entonces a Axel no le gustaba mucho. Se ponía así como... Pero bueno, ahorita ya completamente diferente. Fue aprendiendo también a... Mi amor, yo te amo a ti. Tú eres... Tú eres mi amor. O sea... Pero él también necesita atención. Vente conmigo. Lo incorpore más. Y así poco a poco fuimos armando la relación. ¿Y Mitch cómo se lleva? Me imagino que muy bien con Axel. Muy bien también. Es que Mitch tiene mucha psicología. Entonces conversa mucho con Axel. Ya está en un periodo donde ya empieza o necesita platicar porque van a empezar sus cambios. Sus cambios hormonales. Está empezando la pre-adolescencia. Las nubias. Sí, ya se empieza a notar. O sea, ya de repente se queda más callado. Entonces hay que sacarle conversación. Y a veces las mujeres tienen más esa sensibilidad que los hombres. Somos más toscos, ¿no? Yo trato, pero Mitch me dice, no, ve por aquí. O sea, conversale de esto. No le... O sea, tiene demasiada inteligencia emocional. Y eso a mí me ayuda muchísimo. Y ha sido una muy buena maestra en ese aspecto. ¿Y les gustaría tener hijos de los dos? Sí. Sí, sí nos gustaría. Te digo que yo cuando la vi dije, quiero que seas la mamá de mi hijo. Mira, qué bonito. Te decía, Matías, hace unos días vi una publicación de Michelle y todo el mundo empezó a poner ahí que si ya le habías dado la niña de compromiso. Ya lo van a saber. Lo van a saber bien. Eso es... No podemos irnos por una publicación y no una declaración de nosotros. Pensar que ya le di el anillo y todo. Porque cuando suceda eso, pues nosotros vamos a decirle a nuestra gente, a la gente que nos sigue, todo el tiempo que le pregunta a Mitch. Su familia. Exacto. Exacto. Pero no descarto nada, absolutamente. Pero si tienen como el plan de hacer una... Sí, no, ya. O sea, de hecho, la relación... Bueno, desde ese momento que te dije que empezamos a salir, no nos separamos más y a los tres meses ya estábamos viviendo juntos. Yo ya los primeros meses que empezamos a salir, yo estaba grabando Cabo y me tocaba mucho irme de viaje a Los Cabos. Y entonces cuando me tocaba las semanas que me tocaba grabar aquí, pues yo pasaba de la casa de ella. Me empecé a dar cuenta que yo ya estaba durmiendo en su casa todo el tiempo y yo le decía a Mitch, ¿qué onda? Yo ya no quiero estar con una maleta todos los días. O sea, ya no tengo 15 años. O sea, vámonos a vivir juntos. Órale, va. Bien aventados los dos, ¿no? Pero es que ya llega un momento también que ya no depende del tiempo. O sea, el tiempo es relativo. O sea, es una cosa de conexión, de saber que es la persona, que te puedes llevar bien, que puedes construir algo interesante y bonito. Y me dijo, sí, órale. Y en dos semanas teníamos casa. Y dos semanas después de eso, pues nos cambiamos a vivir juntos. Y empezamos ya a compartir como una familia. Y juntamos a los niños y cada quien tiene su cuarto. Y ya, entonces, somos una familia ya. Está impresionante. O sea, fue muy rápido todo y también muy intenso, muy fuerte. Hicimos lazos muy rápido. Ahora, hay una cosa muy importante y últimamente, porque eso es mucho el apoyo de tu pareja. Y la cuestión que últimamente hemos escuchado, que los implantes no a todas las mujeres les caen bien. A unas sí, a otras no. Entonces, recién vía Mech se acaban de retirar los implantes. Yo también lo retiré. Pero es muy importante el apoyo, la plática y la comunicación con tu pareja. ¿Cómo fue esta comunicación, Matías? ¿Y de qué manera un hombre apoya a su pareja? Sobre todo estando en este ambiente donde se manejan los egos, la estética. No, yo siempre la he apoyado en todo lo que ella decida. Yo no me meto mucho en eso. La aconsejo, sí. Por supuesto, porque soy su pareja. Pero... Yo encuentro... De lo que hizo de sacarse los implantes, está perfecto. Ella se empezó a dar cuenta también conmigo. Yo soy una persona que me gusta mucho la belleza natural. La belleza natural de la mujer es hermosa. O sea, la mujer real, la mujer es hermosa. O sea, la mujer no necesita ni ponerse cosas ni nada. Bueno, quizás alguna cosita, poquito, pero no sé, cremas, ¿sabes? Pero la mujer en todo su proceso es hermosa. Entonces, siempre como que he abogado a eso. Siempre he dicho, no, pues que ustedes no se deberían de poner tantas cosas, no les deberían de exigir que se pongan tantas cosas. La sociedad, la belleza natural es... De hecho, yo me dedico a la fotografía y yo fotografié muchas... O sea, fotografié muchos rostros de mujeres, cuerpos... Y la mujer es hermosa, o sea, no necesita nada. O sea, yo nunca pedía que se maquillaran. De hecho, decía, despeínate, no me importa. O sea, yo te quiero... Como... Quiero sacarte una foto como tú te despiertas en la mañana, ¿sabes? Que te haces un chongo y te vas a la cocina. Porque es el momento más hermoso que hay de la mujer, ¿sabes? Que es la esencia de cada persona. Y entonces, siempre he estado súper... O sea, he apoyado todo eso de Mitch. Mitch me dice, no, me quiero poner maquillaje. Pues no te pongas, o sea, yo por mí mejor. Eres bella así también, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún problema con eso. Y ella se ha sentido muy apoyada por ese lado, ¿sabes? Ahora, Mitch te puso una condición... Este, para que pudieran vivir juntos, condición que no cumpliste. ¿Cuál condición? Ahora se me olvida. En los perritos. ¡Ah, los perros! No, es que... Es que eso es... Es muy difícil. Los perros para mí son... Mis hijos también. Y la condición era que no metieran perros a su casa. A su casa, ni a su cama. Y ahora ya están arriba de la cama. No, pero bueno... No, pero lo que pasó ahí es que... Bueno, sí hubieron reglas, o sea... Yo cuando le dije, vamos a vivir juntos, pues fue con todo el paquete, ¿no? Yo tenía... Dije, ya, pero me voy con Axel. Y por supuesto que me voy con mis dos perros. No, pues ¿cómo perros? Pues sí, los perros se van conmigo. Y ella ha tenido que aprender a... Ella sí ha vivido con perros cuando era chiquita, pero... Pero ahora es los perros en la casa, ¿no? Y ha aprendido ella a lidiar con eso, a vivir con los perros. Poco a poco han agarrado más ventana. Más terreno. Más terreno, exacto. Pero no, sí, hay reglas. Ella me dijo, no, mira, los perros divinos, pero... No agarré a los sillones, porque para mí los perros eran conmigo para todos lados, ¿no? Pero estoy en la cama del sillón, este... Donde caiga. Sí, yo soy así con los perros. Y ahí sí empezaron a haber reglas. O sea, me dijo, no, porfa, no quiero que... Bueno, está bien, no pasa nada. Pero lo que no sabe Michi es que en ciertos momentos yo bajo y la perra, sobre todo la perra que ya lleva más tiempo conmigo. ¿Qué razas son? Un boxer y un vernez de la montaña. Casi nada. Sí. Ya son chihuahuas, como quiera, ¿verdad? Son grandes. Bueno, y la boxer está más acostumbrada a mí, si ella ya lleva diez años conmigo. Entonces era mi nena, ¿no? Y se suben los sillones de repente, y yo nada más bajo, me mueven las risas, soy su cómplice, y digo, ya, un ratito nada más. Esto lo va a ver Michi y se va a morir. No te enojes, mamacita. Y la voy ya, un ratito venga, y la curruca acá. Escucho que va bajando Michi. ¡Cúrele, cúrele! Limpio el sillón y ya está. Sí, no, pero ya. Y ahora, y te digo que ya agarraron, o sea, ya, pues, agarraron confianza y se subieron al cuarto, ya se suben solos, los tengo que estar bajando, porque se quieren ya meter al cuarto, y ya se suben a la cama, y a Michi como que les hace cariño, ya, abajo. Un ratito y ya. Un ratito y ya. Pero bueno, pero mira cómo ha ido cediendo, ¿no? Pues sí, y los dos, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, yo también, porque yo también dije, ok, es que ella está... Yo para mí fue también... Yo estaba viviendo, o sea, he vivido con esa perra diez años, y para mí es mi hija, y decían, no, pero espérate, yo siempre he dormido conmigo en el cuarto, o sea, en una camita abajo. No, 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 que no pueden dormir aquí, ok, bueno, está bien. Pero duermen adentro de la casa, o sea, en el patio jamás. Ok, ok, pero busquemos en un cuarto, entonces, que bueno, va cediendo, pues, así es la relación. Ahora, dime una cosa, antes de ser actores, son seres humanos. ¿Hay algún momento, Matías, en los que se encelen de sus trabajos por las parejas que les tocan, por las escenas que les tocan? Hay que tener mucha confianza, y hay que hablar las cosas, hay que tener mucha comunicación, y mucho respeto. Que ese respeto también lo he ido aprendiendo también con Mitch, porque también me ha dicho, oye, pues, hay ciertas cosas que yo no quiero que hagas, y que yo no quiero hacer. No, pero no, no, no en el sentido de la palabra que me esté como limitando mi carrera, ¿sabes? Sino que por el bien de los dos, por el bien para que no empiecen a hablar cosas, para que no se vea feo de parte de los dos, de que, o sea, vamos a trabajar. Claro, hay más intimidad entre actores, porque te tocan de repente escenas íntimas, escenas de beso todo el tiempo, convives mucho tiempo, pero hay que cuidarse, o sea, hay que saber dar todo en la escena y separar cuando llegues a la casa y dejar eso atrás, ¿sabes? Y son esas cosas que no hemos sentado a hablar, y decir, bueno, esto sí lo permito, esto no, hasta aquí llegamos, hay que tener este acuerdo, y son acuerdos. Y entender también que nos dedicamos a esto, o sea, así es, no es fácil. No. ¿Qué es lo que no harías, Matías? Porque también están los niños, o sea, es que ya no solamente son la pareja, sino también los hijos. Es que yo, o sea, si tú me preguntas qué papel no harías o algo así, yo no podría decirle que no un papel, si es que me enamorara del papel, ¿sabes? No podría decir que iría contra mí porque es una parte, es una manera de expresarme, ¿sabes? Yo lo veo como arte, no lo veo, no, porque voy a, por ejemplo, voy a mostrar las pompas, ¿no? Pues, X, las pompas, la historia, o sea, lo que está viviendo el personaje, ¿sabes? No haría nada que atentara contra, por supuesto, tener todo el respeto posible para que Mitch esté tranquila. Por supuesto que si eso implica renunciar a algunas cosas, preferiría a la familia. No sé qué puede ser, no me pongo en contexto, pero si pasara eso, yo sí pondría en balanzas. O sea, la familia es para siempre y la carrera es así, pero van a haber otros proyectos. O sea, sí puedo lidiar con eso. Ahora, por ejemplo, ya ves que están haciendo muchas series y películas de narcos. Sí. Y entendiendo también a los actores que hacían de narcos y que ahora ya no porque ya sus hijos crecieron. ¿A ti qué te parece esta temática o cuáles son las temáticas que te gustaría desarrollar, Matías? Bueno, yo ya hice Narcotraficante con El Señor de los Cielos. No fue fácil tampoco filmar eso porque te empiezas a meter demasiadas cosas oscuras. Entonces, por ahí también empecé a entender un poco a Rafa, a su protagonista, de repente que entraba en crisis y cosas. Rafa Maya. Lo empecé a entender porque es un papel complicado. Te empiezas a entrar tanto en el papel que ya dices, ay cabrón, pues sí, órale. Qué padre estar así, ¿no? O sea, qué padre manejar la situación y ser el jefe. Y si no, pues tengo mis hombres que me defienden, ¿sabes? Una cosa rarísima. Me gusta porque fue un reto para mí porque yo soy completamente lo contrario. O sea, soy un tipo más hippie, o sea, nada que ver con ese personaje. Entonces, fue como un reto, pero claro, si me ponía a profundizar los temas que tratábamos ahí, era completamente inhumano, ¿sabes? Una cosa como, o sea, aquí estoy apoyando al narcotraficante, o sea, como a la delincuencia, a matar gente, que es normal, normalizando, ¿no? Entonces entra un conflicto moral ahí fuerte, pero yo decía, bueno, hay que buscarle también el lado, ver por qué son así, de dónde vienen, cómo se educaron, cómo crecieron, cuáles fueron sus papás, qué pasó con sus padres, por qué se dedicaron a eso. O sea, por qué no tienen, por qué tienen esos principios distorsionados, o quizás, no sé si llamarlos distorsionados, pero tienen otros principios. Les tocó esa forma de vida igual, ¿no? Exacto. Entonces yo empecé desde por ahí, y era una manera como de entender a los personajes y no juzgarlos. Es lo mismo que ahorita me puse a ver unas entrevistas ahí de la gente que se va a la cárcel, que, no sé, casos de asesinatos y cosas, que digo, órale, qué fuerte, que como actor uno se pone en el papel de ellos, decir, no juzgarle, decir, no, pues cómo, no tuvo, o sea, no tiene corazón, debería matarlo, no, es decir, órale, es que lo que vivió, lo que vivió, cómo creció, lo llevó a eso, pues cómo, creció en un lugar violento, le pegaban, la violaron, pues estaba hasta acá ya de violencia, pues llegó y mató a su padrastro, ¿no? Cosas así. Entonces, lo mismo me pasaba con esto, o sea, yo empecé como a analizar de dónde venía todo esa, pues esos valores, ¿no? Y desde ahí empezaba a construir el personaje y no trataba de no decir, no, pues yo no lo voy a hacer, pues hazlo, o sea, nada más que lo que empieza a pasar es que uno va a salir en la calle y a mí me empezaba a reconocer muchísimo cuando empezaba a salir en esa serie y empezaba, eres como, hey, Amado se llamaba mi personaje, eh, Amado, eh, Amado, qué chido, no sé qué, no, no está chido, o sea, sabes, no, esto no está padre, o sea, es un tipo que es asesino, ser un sicario, un agente ahí sicario, asesino, entonces, eso sí es chocante. ¿Pero qué tal ahora lo que vas a hacer con Juan Osorio? Perdóname, con Giselle González. Con Giselle, bien, es una novela, está padrísima, porque es como, su base es, está basada en el Conde Montecristo, entonces es un, es una pareja enamoradísima, le tienden una trampa a mi personaje, se lo secuestran los guerrilleros, pasa siete años en la selva y todo eso fue orquestado por el mejor amigo, porque se quería quedar con su pareja, regresa siete años después y ve que su pareja está con su mejor amigo y la pareja cree que yo fui el culpable de asesinar a su padre, porque me detendieron una trampa. Interesante. Entonces, ahí empieza la historia de venganza, de, bueno, hay muchas traiciones, pasiones, venganza de parte mía, pero pues es un tipo con un corazón en el fondo muy bueno, noble, entonces, siempre se va a vengar y va a estar pegando entre la venganza y el hacer el, y decir, no, no, yo no voy a hacer, no voy a caer ahí, ¿sabes? Pero siempre está todo el tiempo ahí, y con su amigo si es todo el tiempo es, ya no son amigos obviamente, y empieza a ser su enemigo número uno, aparece una hija perdida, resulta ser de él, este, lucha por de nuevo tener a su mujer, a su amor de la vida, está muy interesante. Interesante, suena bien, y además de la telenovela tienes algo más en puerta. No, no, dedicado a la telenovela completamente. Sí, porque es, se vienen jornadas fuertes. ¡Qué bueno! Matías, pues yo te agradezco muchísimo que te hayas dado un tiempo para venir a platicar con nosotros, que tus seguidores y la gente que nos está viendo te conozcan más. Sí, no, buenísima entrevista, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, que le quieras decir? Ok, ya principios de marzo estaríamos saliendo al aire, así que no se van a poder perder esta gran novela. a las nueve y media de la noche en Televisa. Ay, pues ya está. Muchísimas gracias Matías. Gracias a ustedes. Saludos a Michelle. Ya le digo. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Matías Novoa, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Morita Digital. 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 Morita Digital.